Los Reyes Magos y la Estrella de la Ilusión recibieron oficialmente sus coronas de cara a la próxima Cabalgata 2015, en la gala de proclamación y coronación que tuvo lugar este domingo en el Teatro El Tronío. La cita a la que acudieron un buen número de asistentes, entre ellos los miembros de la Asociación de Amigos de los Reyes Magos, con su presidente José Marín a la cabeza y representantes municipales, incluido el alcalde de Gines, Manuel Camino, comenzó con un aplauso para Ángel Vázquez, elegido inicialmente para encarnar a Melchor, pero que finalmente no podrá hacerlo por motivos de salud. El acto continuó con música, concretamente con villancicos que corrieron a cargo de la agrupación local Voces Peregrinas, encargada de amenizar toda la velada. A continuación, Matías Payán fue el encargado de presentar un entrañable homenaje que desde la Asociación de Amigos de los Reyes Magos se quiso tributar a 10 mujeres niñas entonces, que en 1982 sentaron las bases de la actual cabalgata al solicitar ese año al ayuntamiento que se hiciese en Gines esta actividad. La jornada continuó después con la proclamación y coronación oficial de sus majestades y la estrella en sus respectivos cargos. Tras ofrecerse una semblanza de cada uno de ellos entre aplausos, María González recibió su tiara de estrella 2015 de manos de su predecesora, Mercedes López. José Antonio Esquinas, Melchor, en 2014 cedió su cargo a José Camino, mientras que Isidoro Camino hizo lo propio con Agustín Guerra, que dará vida a Gaspar. Salvador Olivares, en nombre de su padre, José Olivares, cedió el testigo a Baltasar de 2015, Jesús Gallardo. Los Reyes y la estrella salientes tuvieron palabras de cariño para los actuales, recibiendo cada uno de ellos un obsequio en señal de agradecimiento. Los Reyes y la estrella 2015, visiblemente emocionados, mostraron sus mejores deseos de cara al esperado 5 de enero, pidiendo además que la juventud se implique con la cabalgata de Gines para asegurar así su futuro. La cita continuó con más música, tras lo que subió el escenario Cándido Caballero, que el 4 de enero dará vida al heraldo real para recoger las llaves del municipio y entregarlas a sus majestades. José Marín dirigió a continuación unas palabras a los presentes, elogiando el trabajo del colectivo que representa y de todos los voluntarios y entidades que colaboran como el Ayuntamiento para que cada año los Reyes Magos puedan seguir visitando Gines en sus espectaculares carrozas. Carmen Mora, presentadora del acto, recibió un ramo de flores de manos de la asociación a modo de agradecimiento, cerrándose a continuación la jornada con una nueva interpretación musical de voces peregrinas y la entrega de un presente a sus miembros. Con Melchor, Gaspar, Baltasar y la estrella de la ilusión coronados y proclamados en sus cargos, ya se ultiman los detalles para que el 5 de enero Gines viva una nueva edición de su cabalgata en un cortejo integrado por 10 carrozas, en torno a 150 niños y niñas y medio centenar de beduinos. Un día mágico en la que las calles serán tomadas por la ilusión.